Vamos a leer la palabra del Señor, libro de Josué, cinco, los primeros cinco libros de la Biblia. Génesis, G-E-N, Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. G-E-N, Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Ahora iniciamos un otro grupo con Josué, con Josué. Si ustedes escuchan la palabra de Dios cada día, Dios va a darles a sus vidas. Dios va a corregir sus vidas. Dios va a guiar sus vidas. Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, Josué. Lo bello es que en español y en italiano está leído por hermanos de la iglesia. O sea que esta mañana, qué bello, estaba escuchando a la hermana Hilaria en italiano y a mi esposa en español leer Josué capítulo 1. Yo no quiero salir de la casa, yo no quiero lavarme los dientes, sino hasta oír primero la palabra de Dios. Amén. Y lo que toma es simplemente el celular y ponga la palabra de Dios. Ahí está. Disponible a todos. Amén. Ahora. Dice el escrito, lea este sototítulo, este subtítulo, este subtítulo, preparados, vamos a escribirlo aquí, en rojo, preparados. Para la conquista. Amén. Eso es para empezar en el libro de Josué. Ajá. Preparados para la conquista. Diga conmigo, preparados para la conquista. Preparados para la conquista. Preparados para la conquista. Aconteció después, verso 1, Josué capítulo 1, verso 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Pasa este Jordán, pasa este Jordán, hay muchos ríos que se presentan en nuestras vidas y tenemos que estar preparados para pasarlo. Paz de Cristo. Amén. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Atraviesa el charco. ¿Para dónde vas? A Italia. ¿Y de dónde vienes? Del Salvador. Amén. De Guatemala. Atraviesa el charco. Y cuando llegues allá, vas a destruir todo lo que te queda de tu vida. Amén. Vas a pasar ese Jordán, dice la Escritura, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, yo te voy a dar victoria. Amén. Preparados para la conquista. Amén. Amén. Aleluya. Amén. 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 ¿Quién quiere fallar en la vida? Yo no me levanto todos los días con las ganas de fallar en la vida. Amén. Paz de Cristo. Amén. Por eso me tengo que llenar de palabras. Amén. Tengo que estudiar, tengo que aprender a hablar con Dios para que Él me pueda guiar y así todo donde yo pise. ¡Wow! El Señor ya me lo dio. Amén. Amén. No va a atravesar el charco para vivir peor que detrás del charco. Amén. 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 Si tenemos una hermana que va a Chesano Boscones, ese será el territorio de Dios. Y si va a la escuela tal y a la universidad tal, ese es el terreno de Dios. ¿Por qué? Porque tus pies van a pisar. No digas mucho amén si no lo crees. Aleluya, porque decimos a veces las cosas, pero no las creemos y obviamente no pasa. Amén, vivimos en la tierra de los enemigos y hacemos lo que ellos quieren. Eso es muy diferente a lo que dice la Escritura. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desempararé. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tu padre. Que le daría a ellos, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar. De hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a destra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que de día y de noche meditarás en él. Para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, diga conmigo todo, no casi todo, todo saldrá bien. Bien. Aleluya. Wow. Wow. Mira que te mando que te fuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Amén. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Señor, por este hermoso recuento, Señor, histórico, Señor, fiel, Señor, verdadero, Señor. Aleluya. Sean estas palabras fieles también para nosotros, Señor, caminando en tu nombre, venciendo, Señor. Señor, estamos hoy preparados para la conquista conquista. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, yo no le dije a su pastor, no tengo nada preparado. Es más, le había dicho ayer, simplemente yo quiero sentarme y adorar al Señor y escuchar la palabra, porque también yo quiero escuchar palabra de Dios. Pero estando en aquel rincón ahí, el Señor estaba hablándome, revolviendo mi corazón, moviéndolo y hermanos, si ustedes van hoy al mensaje que yo mandé a los hermanos y a las hermanas, ustedes van a ver dos fotos que esta mañana tomé de un libro de estudio en en casa de nuestro hermano pastor, el hermano Alessandro. Y es el resumen del libro de Josué en italiano. El argumento principal del libro de Josué es la conquista y la espartición del país de Canaán. El pensiero principale, como haber suceso en la batalla de la vida. Esto tocó mi corazón, como tener éxito en la batalla de la vida. Yo voy a cumplir 60 años, ya mi vida está más allá de la mitad, llegando a la fin, según la escritura, son 70 años y de los demás es una ñapa, un poquito más. Pero hermano, cuando yo veo lo que pasó, es cortica la vida. ¡Wow! Si la hermana a 19 años, 20 años, cada uno con sus años, usted marca, yo quiero tener victoria y yo quiero conquistar porque tengo estas promesas y estas promesas son válidas en Cristo Jesús. Entonces, ustedes después van a poder leer lo que está escrito para ayudarles en su vida personal, en su caminar con el Señor. Dice después, una mejor analogía del libro de Josué es que una analogía migliore, ecuela que segue, Canaán, un modelo de la vida cristiana superior. El desierto a la tierra promesa a Canaán, la nueva vida que Dios nos da en Cristo Jesús. No puede ser igual a la vida pasada del mundo. Tiene que ser una vida completamente diferente. Y después dice que debe una vida cristiana superior, que debe ser raggiunta permiso de una lota espiritual y Canaán es un modelo de nuestros enemigos espirituales y sigue con dar esto, esta sugerencia de nuestra vida. Saben, hermanos, que había hecho esto, ¿no? Aquí los varones están con el hielo. Entonces, aquí están mi papá y mi mamá. Mi papá y mi mamá tuvieron tres hijos. Un varón, una hembra, una hembra, dos hebritas, dos niñas. Yo me casé, tuve solo, una hija, hembra, que tengo una nieta. Después está mi hermana que se casó, que tuvo dos hijos y ya los dos hijos están casados. Y después cada uno. Y esto es simplemente, estaba pensando en Cristo Jesús, la parte que me corresponde de la cual yo tengo una responsabilidad. Y cada uno de ustedes tiene un cuadro igual. Háganlo. Y a veces los cuadros se complican. Porque, bueno, el marido de este no está. Aquella nunca tuvo marido. Aquella lo que tuvo fueron novios. Aquella lo creyó en el matrimonio. Aquella lo que hizo fue parehijo. Hizo esto, hizo lo otro. Y hay unos enredos que no se entiende nunca. Yo le digo una cosa. Cada uno de nosotros somos responsables de lo que tenemos. Usted no puede decidir su papá y su mamá. Pero usted puede decidir de ahí en adelante. Y lo que usted haga o no haga es responsabilidad. Hay problemas sobre él. Si ha equivocado, corrijamos lo que se ha equivocado. Y todo lo que... Yo no puedo cambiar esto. Ahora, yo puedo cambiar lo que me compete de aquí en adelante. Mi esposa ahorita está visitando a mi hija en Malta. En la isla de Malta, donde ella reside y trabaja. Ahí, nuestra nieta va a la escuela. ¿Ya te hablas de inglés? Así agarró el inglés. La niña. Entonces, en la escuela aquí le enseñan la lengua maltece. Habla inglés, mamá habla inglés. Y, obviamente, conoce el italiano. Y hablamos español. Cuatro niños. Hermano, es importante. Aleluya. El hermano sabe lo importante que habla una lengua más. Imagínese. Padre Cristo. Aleluya. Ahora, mi esposa está allá de visita por una semana. Y, ustedes saben, se puede ir a Malta como se puede ir a Madrid. Por 20 euros. Más barato. Más barato. 17 euros. Hermano. Hace un año, aquí en Milano, me robaron el pasaporte. La noche que me lo robaron, teníamos culto aquí. No sé si se acuerdan. Hasta el sol de hoy no me han dado el pasaporte. Está aprobado, pero no hay impresión en la República de Venezuela, donde yo nací. Y no hay pasaporte. Un año. Tengo preso aquí en Italia. No puedo salir. Tengo la carta de identidad. Tengo la carta de soyorno. Y el pasaporte todavía no existe. Y lo espero. Aleluya. Pacientemente en el nombre de Jesús. Pero nosotros podemos circular libremente por toda Europa. Y esto es hermoso. Mi esposa me contaba que ayer, cuando aquí estaba lloviendo, con mucho frío, Allá había un sol de primavera. Con las de Mánica. Con la gente, sí, con las Mánica. Completamente las fotos son bellísimas. Les puedo enseñar algunas. Y, wow. Y de repente veo un grupo como de 25, 30 personas. Muy bien vestidas. Estaban paseando, saludando, hermanos, testimonios de aquel que le conté, que no le dio. Paseando, evangelizando por las calles de Malta. Eran todos italianos. Porque saben que esa nación, esa isla chiquitica, está a 82 kilómetros de Sicilia. Y la gente va en la mañana y se regresa en la tarde. O se puede ir, va y viene en avión. Y como está tan barato, imagínense hasta dónde van toda esta gente. Y nosotros queremos mirarnos las caras aquí en Milán. No, 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 no. Si usted está aquí, usted tiene propósito. Usted tiene tierra que conquistar. Usted tiene que poner, ¿qué es lo que Dios le ha dado? Dios le ha dado dos hijos. Esos dos hijos vienen para acá. ¿Saben que yo he conocido mucha gente valente? Que ha heredado y le han regalado casa. ¿Ustedes han conocido a alguien? Yo sí, bastante en Torino. Le han regalado mansiones en la colina. Un viejito le dejó a una señora filipina una mansión de un millón doscientos mil euros con hijos. Y dijo, no, mis hijos no me cuidaron, ella me cuidó. Otra persona que conozco hoy mismo en Corso y Julio, le regalaron a la hermana de Simo, que era una badante. No solo le, 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 le dieron casa, le dieron de todo. En heredad. Estamos en tierra de bendición, hermano. Aleluya. Y usted tiene que trabajar y servir para Dios. Dios se va a encargar de hacer todo lo demás. Y si nosotros vemos eso en el mundo, ¿cuánto más para nosotros? Aleluya. Así es, Señor. Aleluya. Entonces, lo que pasa es que no creemos, ni sabemos lo que tenemos. Lea la palabra. Llénese de la palabra. Viva la palabra. Y viva las promesas de la palabra. Si no sabe lo que va a pasar, va a sufrir como el mundo sufre. Y va a ser lo que el mundo hace. Y va a vivir como el mundo vive. El cristiano no es así. Aleluya. Su vida no tiene que ser así. Dios le va a dar promesas. Estaba hablando con mi esposa, una jovencita. Y le dice que ella, bueno, no era la más bonita de la iglesia, pero tampoco era la más feita. Y decía, Señor, llegó el momento que estoy en la universidad. Yo necesito casarme y yo quiero tener mi familia y yo quiero tener. El único problema es que hay un muchacho que me gusta. Y yo no se lo voy a decir porque tú me lo vas a dar. Amén. Y por dos años, esa niña estuvo sentada en una silla, orando, sin decirle ni a su padre, ni a nadie, que el muchacho que había cogido estaba sentado en la misma silla. Y la muchacha participaba, la muchacha estaba metida en todo. Después de dos años se frustra. Y va el pastor y le dice, pastor, no la facho, tío. Porque esto es lo que me está pasando. Y el pastor le dice, yo te voy a ayudar a orar. Pasaron dos años más. Llegó un momento en que ella no se frustró, se frustró el pastor. Y agarró una vez al muchacho en una oración y le dice, yo te quiero hablar como que si fuera tu padre. Y se lo llevó a un rincón y le dijo, ves aquella princesa que está allá hablando, yo creo que tú debes poner tus ojos en ella. Ahora son ministros, tienen tres hijos, sus hijos han crecido, son ministros y tienen una vida hermosa. El que conoce las promesas de Dios, el que es paciente, el que sabe cómo esperar y conquistar, todo le pasa. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios y sus promesas son sí y amén. Aleluya, aleluya, señor. Si usted es paciente, si usted persevera, si usted no habla mal de la iglesia, si usted no habla mal del pastor, usted no habla mal, usted espera en Dios, crea en Dios, participe, escuche la palabra. Escúchela, llévesela. Hay tiempo para acomodar su vida.